Después de hacer un postre así, no quise saber más nada. Además es súper fácil y tiene un sabor irresistible. En una cacerola, agregue 790 gramos de leche condensada y dos tazas de leche en polvo. Revuelva bien hasta que la leche en polvo se disuelva por completo. Ahora agregue 400 gramos de crema y mezcle. Encienda a fuego medio y revuelva hasta que la crema espese. Es muy importante seguir revolviendo para no quemar la base de la crema. En un recipiente, agregue 800 gramos de chocolate fraccionado. Microondas cada 30 segundos hasta que todo el chocolate se derrita. En una lata de silicona, agregue un poco de chocolate derretido y extiéndalo de esa manera. Usé el microondas, pero puedes derretirlo a baño María y también funciona. Es importante dejar un poco de chocolate derretido para terminar. Con ayuda de un pincel, pasa el chocolate por el medio de la sartén. Refrigere por 30 minutos. Ahora agregue la primera capa de crema. Probablemente te estés preguntando si hacer o no esta receta. Créeme, realmente vale la pena. Pruébalo y vuelve a comentarme qué te parece. Luego agregue la segunda capa de fresas enteras. Repite este proceso hasta que te quede sin ingredientes. Si has llegado hasta aquí, es una señal de que estás disfrutando la receta. Así que compártela con tus amigos y comenta la ciudad desde la que estás mirando. Quiero enviarte un gran abrazo. Me encantó esta receta. Si a ti también te gustó, déjala aquí en los comentarios. Me encantan las recetas dulces. Quiero enviar un gran abrazo a Pedro Ricopa de Perú y a Alicia Campo de Argentina. Muchas gracias por acompañarnos en otra receta. ¡Haz la última capa de fresa! ¿Conoces a alguien a quien le gustaría ver esta receta? ¡Compártelo! ¡Seguro que le encantará este platillo! Finalmente, terminar con el resto del chocolate que hicimos anteriormente. Unte bien y refrigere por una hora. Y nuestro bombón gigante era así. Además de hermoso, tiene un sabor increíble. Necesitas hacer esta receta allí en tu casa. Estoy seguro de que a todos les encantará. Gracias por acompañarme en otra receta. Espero que la hayas disfrutado tan bien como yo. Hasta mañana en la próxima receta. ¡Adiós!